Música Bueno, se supone que estoy grabando, yo no sé Así que Voy a estar cortando este jaboncito Bienvenido una vez más a mi canal Gabriel Smith Y es que voy a estar cortando este jaboncito que hice Ayer, ayer, anoche No van ni No van ni 24 horas, creo que van alrededor De unas 15 horas, maybe Este jabón Este, lavanda Este, está aquí Essential Oil Es natural Completamente natural Este Esta fue la mezclita que me sobró Como tal de los otros que hice Y se ve así porque es en proceso caliente Cuando es en proceso caliente se ve como que más Más este Más este Más rústico esto aquí No se ve tan smooth como cuando es proceso frío Pero es igual Y está ya ready para usarse Este, y hace burbujas como eso Como le da la gana Sin necesidad de químicos Sino con proceso natural Y no como los jabones de tienda que automáticamente hacen Hacen lavaza Y burbujas con químicos que le echan Que son dañinos para la piel Por eso es Por eso es más recomendable usar jabones naturales Obviamente Si te quieres Consciéntete Así que Este es este Voy a usar el otro Del otro molde Y como dije Esto se puede usar Ya Porque Porque fue en proceso caliente O sea que dura de 2 a 3 días En endurecer el jabón Y poderse usar Y cuando es proceso frío Dura de 4 a 6 semanas En poderse usar el jabón En lo que Se desintegra el light Adentro del jabón Entonces este es el mismo jabón Es De lavanda Aceite esencial Pero este tiene la florecita Y para los que no les gustan las florecitas En el jabón Este sin florecita Pero es lo mismo Es exactamente Lo mismo Es exactamente Ni que belleza Ay lo rico que huele No me canso de decirlo Que huele Es riquísimo Y pues si Estos van a estar en la website Creo que En esta tía Cuando lo ponga Pero ya Ya los pueden usar Ahora si los quieren antes Pues me Ay me tiran un inbox Y abajo Les voy a estar dejando En la cajita de información Mis links Mi información No me pueden conseguir Para preguntas Y lo que quieran Ok Ni que belleza Igual huele riquísimo Te voy a limpiar Hasta aquí Te voy a limpiar Hasta aquí Me necesito Pepe power Yo creo que lo tengo ahí Está haciendo unos fríos Aquí Bien brutales Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mi pepe de agua Entonces Le damos una cajita Para ponerlo A veces Te lo pongo aquí Cortadora Mi asistente Mucho cuidadito A ver si por allá Pon esto para acá Echieron Y el primero Y el primero Voy a cortar Es este Por ejemplo Echieron Como tiene Este tiene Las florecitas Así Y por dentro No tiene color Ni nada Todos son así Este Ay Que rico Este Este A pesar de que No huele Es que no huele Tan Huerta Que digamos Tan Que te Que te de dolor De cabeza Llena Eso Pero lo que tiene Son las propiedades De la lavanda Este aceite Esencial Que no es Fragancia Como tal No es para dar Olor Sino Para tener Propiedades En el jabón Este jabón Es bueno Usarlo Antes De dormir Porque Contiene Propiedades Que dan Sueño Y calman Que es La lavanda Como tal Así Que me va Dar Sueño Por estar Muriendo Tanto El jabón Pero Eso Tiene Solucion Dormimos Y ya Un coquita Aquí Este Este jabón Pesa Alrededor De 7 8 Onzas Ahora Mismo Esta Esta Bastante Pesadito Miren 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 Ok Ya Esta Este Tratando De Ponerlos Ahí Que A la distancia que puedan respirar como tal. Esta cortadora yo la ordené en Etsy. Etsy a un hombre que es artesano y hace este tipo de maquinitas. Tiene otras bastante buenas pero esta es la mamá. Tengo una muestrita que no es muestrita para nada, es muestrota. Pero ya estaremos bregando con esta. Yo con cada orden de jabones que las personas hacen, yo según los jabones que ordenen, pues le envío muestras para que prueben otros que tengo disponibles. Están brutales. Y no les digo por qué las haya hecho yo, sino porque literalmente están brutales. Según estuve mirando en internet, he visto que mis jabones están más baratos que los de otras, de otros artesanos de jabones y eso. Así que aprovechen. aquí la, la, debí de cortarlo de lado, pero ya ni modo. Ok. Bueno pues, tiene un diseño ahí, hecho por las mismas florecitas. Pero ni modo, lo voy a cortar bien. la verdad debí de cortarlo de lado pero ya saben para la próxima ya saben para la próxima que no se corta si se corta de lado para que no te empapen eso bueno ya quedaron en petaditas con tu de lavanda y eso fue todo por este videito aquí están los jaboncitos con la cajita ya preparados para secarse y empacarse hasta la próxima bye 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 y y y y ¡Suscríbete!